¿Quieren bailar rock con los sinmatiles? 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 Si yo lo vi o no lo vi, si yo lo vi no lo creí, si son así que puedo hacer, pues un señor me equivoqué. Quizás se pueda amar, quizás se pueda amar, ¿qué casos tendrías? ¿El fin o qué masa? Ellos no valen ya, ellos no valen ya. Es hora de terminar, es hora de terminar. Toda ella en un gran salón, maquillada como un niño bien, sonriendo, mostrando todo, al bailar con su amigo bien. Su forma, su forma de ser, es perfecta como una mujer. Hay que ver, no lo puedo creer, les diré que no puede ser. Si yo lo vi o no lo vi, si yo lo vi no lo creí, si son así que puedo hacer, pues un señor me equivoqué. Quizás se pueda amar, quizás se pueda amar, ¿qué casos tendrías? ¿El fin o qué masa? Ellos no valen ya, ellos no valen ya. Es hora de terminar, es hora de terminar. Quizás se pueda amar, quizás se pueda amar. Quizás se pueda amar, 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 quizás se pueda amar